Hey que tal amigos, yo soy Goroteo y estamos acá en Flow Sabana Larga Con un amigo Navarro de Baranoa Atlántico Que tal viejo Líper, como vas? Saludos a toda la gente que sigue la página Pues bien aquí, no está la normalidad, pero estamos bien andando Cuéntame, como has hecho con esta normalidad? No, he topado adaptarse y reinventarse diría uno, cierto? Por ahí estamos ahí y con ya las maneras posibles de seguir desarrollando todos los proyectos que uno tiene, cierto? Si tienes toda la razón, por ahí vi que lanzaste el tema con Deliwen Que tal ha sido la acogida de ese tema? Bueno eh, te voy a contar la verdad Ajá, ajá Nosotros hicimos un primer lanzamiento del tema, pero tuvimos un inconveniente por copyright con algo del beat Entonces, esa primera vez, tuvimos el dueño de la pista, nos bajó la canción Nos bajó la canción y en ese momento te digo que la canción, o sea, orgánicamente se estaba yendo sola O sea, que para uno, que es un artista emergente, nuevo, lograr por decir, en menos de 24 horas, mil visitas para uno, o sea, es como que una manera como de un logro bueno, cierto? Si claro Si claro Teníamos en un día y había mil visitas y se veía que tenía un potencial de crecimiento, o sea, que pudiera pasar cualquier cosa con la canción, si me entiendes? Pero, pero, sorpresa, ya nos pasó el inconveniente Volvimos a hacer una pista nueva Tuvimos que grabar las voces J.R.E. Y al día de hoy la canción cuenta, ya tiene un, ya va para un mes, más de un mes Cuenta con mil trescientas visitas, pues La gente que, como que dice, los que están de corazón con uno, ahí están haciéndole el soporte a uno Pero sinceramente la canción pudo haber tenido mayor alcance hasta el país en el que se pudo haber hecho viajar en cualquier momento En primera instancia, en primera instancia Pero dime, este, el tema de la, de la canción como tal Eh, eh Allá en Baranova que no, no tuviste el apoyo suficiente Eh, para hacer tu propio beat, o que? Como fue la cosa? Porque, porque otra, otro beat de otra persona que de pronto te vino a molestar con el tema del copyright El tema del copyright Si, lo que pasó, ese tema, ah, lo hablábamos con Belly One Que creo que ese tema tenía más de un año, ya está guardado que lo hicimos Tu sabes que uno, de pronto, bueno, la manera en que uno hace las cosas que uno, como no tiene la facilidad de pronto en el momento de estar con un beat maker en el estudio Nosotros pues, eh, decidimos como que vamos a coger un beat de YouTube, desarrollamos una idea y después buscamos con quien, con quien desarrollar el beat Esa fue la idea en el principio Si O sea, lo pensamos así en el principio Bueno, y cogimos, empezamos a trabajar, pa, 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 hicimos la idea de la canción Entonces, eh, Belly One, eso fue para Bogotá Él duró un tiempo por allá Bueno, pasó, vino otra vez, retomamos proyectos y cosas Estábamos escuchando un día, vamos a lanzar lo que, lo que hemos hecho los dos por ahí Estábamos pensando Y él dijo, no, la calla, bueno, vamos a lanzar la calla Y nos pusimos para el video, nos pusimos para hacer las cosas O sea, nos emocionamos porque la canción, o sea, es de nuestras favoritas, si me entiendes De las que hemos hecho juntos Y se nos había olvidado ese pequeñisimo detalle que nos habíamos arreglado con el dueño del beat Y se nos olvidó como estábamos en la emoción y como uno le mostró A ver que uno, así, muestra la canción como que hace, como pasa un sondeo de cómo va la cuestión Que aceptación puede tener la canción, si me entiendes Con la gente más cercana a uno y buenos comentarios, entonces nos emocionamos, si me entiendes Y se nos olvidó, la canción como que nos cegó la razón, si me entiendes Y dale, vamos a trabajar el video, dale, dale, vamos a hacer, tal Bueno, y se nos olvidó ese detalle Pero ve acá, Luífer, antes de seguir ahondando en los temas musicales tuyos Para la gente de Flaw Sabana Larga y la revista No Signal, me gustaría que dijeras quién es Luífer Navarro A Buenos Aires, bueno Luífer Navarro es, actualmente tengo 23 años Un joven que como muchos otros, como miles que habemos aquí en la costa, o en el país, en el mundo, millones Tiene un sueño, un sueño de, de lograr en la música algo grande, si me entiendes De que a través de este talento musical, este don para la escritura, para el canto, para el rapeo De verdad, cosas importantes, lógico para mí, pero que de cierta manera puedan visibilizar también Todo el talento que hay en esta zona, porque si bien vemos que en Barranquilla El apoyo es casi que nulo, imagínate ahora nosotros aquel que somos de pueblo, que somos de la provincia Como tú bien sabes y apuntas, o sea, nosotros tenemos como que el triple de dificultades que puede tener un artista en Barranquilla En fin, entonces yo soy Luífer Navarro, un artista, tengo 23 años, pero llevo, como quien dice Ya muchos años intentando organizar algo, pero creo que, que si tu me preguntas, que hace cuanto Estoy enfocado exactamente y que me decidí al 100% a jugármelo por esto, yo te puedo hablar de hace un año Pero tu creo que conoces un poco de mi trayectoria y sabes que vengo desde hace años con las ideas, pero un poco desorganizada Ya este año, como que dentro de lo que pueda, he decidido como que organizar un poco y tratar de forjar algo Algo en concreto, si me entiendes Claro, claro En cuanto a mi estilo, en cuanto a mi personalidad, en cuanto a mi propia imagen También buscando ese Luífer Navarro que sea auténtico, que sea distinto, porque al final eso es lo que puede hacerme valer para lograr lo que quiera Ey, pero estas diciendo que hace un año fue que te decidiste como que meterte de fondo, de lleno en el tema de la musica Debido a que, y si tomaste esa decisión Mira, ah, bueno, exacto, entonces te cuento que yo por lo menos he estado junto a la gente a otro lado que no se que Porque eso es lo que dicen al final, pero te cuento que he tenido, osea, he tenido la oportunidad de pronto de estar en universidades De poder desarrollar estudios universitarios Y he estado ahi Y siento que como que realmente, osea, como que estoy ahi, pero no me siento, si me entiendo Yo se que si, logico, estudiar es bueno, no voy a decir algo que no, pero no vayan a estudiar Si, si Pero de pronto, en mi caso personal y particular, osea, no me sentia como que, como que lleno, como que lleno, si me entiendo Y entonces, yo era de las personas que de pronto, en la universidad comenzaba las cosas Es típico que comenzaba los semestres y los dejaba a la mitad, o no los terminaba, o hacía un semestre, así Mira, te cuento brevemente, estudia en la CUR Estuve dos veces haciendo procesos en, en el atlantico Estuve tambien, pase por el CEN incluso Naja Tambien estuve en la transformacion americana Entonces yo sentia que, osea, era como que por mucho que, osea, como que no me encontraba nunca en el sitio Y yo creo, por que sera, si me entiendo Osea, sera que realmente, es porque no quiero esto, no me siento pleno Y decidí, bueno, yo tengo mis sueños, siempre me he tenido la ideita, pero como que ni, nunca me habia atrevido hacerlo realmente Y bueno, lo que, lo que tengo, lo que yo siento que me llena, que es esto, pues y no tengo nada en concreto Pero, pero si empiezo a luchar y a moverme por ahi, osea, como, como lo puedo lograr, si me entiendo Entonces tengo que arriesgarme, decidirme y jugármela toda por aqui Y aqui estamos, pues, empezando Osea, empezando de nuevo, porque ya tu tienes tu trayectoria Y muchos que de pronto, quizas no te conocen Ya tienes tus temas grabados, tienes tus producciones Tienes tu gente, sobre todo allá en nicho que tu tienes en Baranón Osea, yo diria que es como que un renacer, no se, digo yo, no se de tu que opinas Pero me gusta lo que dice que vas directo a donde tu te sientes comodo de verdad Y esa es la actitud porque mas adelante Uno no se siente bien estando, haciendo, haciendo una cosa que no le llena como tal Entonces, eso es un gran apunte que tu haces y yo creeria que las voces, la voz tuya Perdón, este, se podria replicar en muchas personas y como decirle encima Cue puta esta dejandolo todo por la musica Y no, no, yo me voy a sentir tambien, poneme la misma camisa de Luifer Eh, Cue puta y palante Cue puta y palante Cue puta y palante Para adelante servir, te va a abrir alguna puerta, si o si, si me enciendes, a la larga, pero vas a apostarlo todo por lo incierto, porque aquí en la música todo es totalmente incierto, que pase todo, todo lo mejor del mundo, simplemente puede que no te pase nada y que perdiste tu tiempo, porque es así. Muchas personas se deberían estar preguntando, y tu familia, que dicen, este man es loco, como carajo se va a salir de esa aina, y se va a meter a la música, ¿qué te han dicho? No creas que eso, o sea, lo más complejo para mí era dejar la universidad, no fui ni siquiera yo mismo, o sea, yo estaba claro en qué era lo que quería, lo más complejo para mí fue siempre mi familia, mi mamá más que todo, mi mamá, mi tía, mi papá, que tú sabes, la familia siempre te hace ese orgullo de tener un universitario, si me entiendes. Sí, sí. Y yo la pensaba más que todo era por ahí, y yo le contaba a mis amigos, y yo me voy a retirar, mis amigos también me dieron mis vainazos y mis vainas, porque yo ya estaba decidido, y yo pensaba a la misma más que todo. Y ahora que entro el tema de la pandemia, ¿cómo has hecho? Me imagino que de pronto, alguna vez, durante todo este tiempo, te has preguntado o te has dicho, no, ¿para qué hice eso? No, no. Una crisis existencial. Sí, 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 esas crisis, si las hay, uno las tiene, tú sabes que uno las tiene, y en algún momento sí dijo, ah, será que sí tomé la decisión correcta o qué, pero no se puede ayudar a sobrebojado, como dice uno, ¿cierto? Sí, claro. Ya la verdad que nunca afrontaba, a ponerle frente, frente a la situación, perdón, ponerle el pecho, y no, de pronto no tenía que en algún momento, de pronto también era, como quien dice, lo que estaba estudiando, de pronto, porque yo siempre estaba, me intenté meter por el tema de la ingeniería, casi nada, casi nada, exacto, casi nada, pero no tenía que de pronto, o sea, obvio, eso es complejo, pero no fue que me quedó grande, sino que simplemente, o sea, sentía que no me llenaba, porque yo podía cumplir con los compromisos, pero no me sentía bien. Y ahora, ¿qué tienes planeado para soltar en estos días, no sé, meses, años, qué tiene planeado Blife? Bueno, en estos días, entonces uno está trabajando, tengo muchas, 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 muchos proyectos, pero brevemente, si, a corto plazo, te hablo de, de, hay una canción que se llama, que, de Faye, que se llama Porfa, con J. Kille, entonces estoy trabajando también mucho en eso, en hacerles como decoverzos, y versiones a mi estilo, a, a canciones que son ya reconocidas de alguna manera, entonces, por ejemplo, ya lo hice con, con Tatu, hice una, una, un coverso de eso, y la gente también le gusta eso, que también tiene una aceptación, si me entiendes, van a, de llegar al público y ganar más público también, y ahora estoy haciendo algo de Porfa, que ayer estábamos grabando un clip, ayer grabamos el clip de Porfa, de respecto a temas propios, tengo un tema con Florian que se llama El Tiempo, que es prácticamente, o sea, como él dice, el tema propio que viene es eso, y tengo otro tema con La Joya, otro tema que se llama Porfa, y tengo infinidad de temas ahí guardados, pero como él dice, eso se requiere ya más desarrollarlo, si, si, no se puede hablar uno en el concreto, pero el concreto, como el Tiempo, y Unic, son un poco de la ocasión, el más tiempo. Lifer, este, allá en Baranoa, ¿cómo, cómo está el tema del movimiento urbano? Bueno, aquí en Baranoa, pues, yo creo que siempre, como, como lo dijo algún, algún artista, por decir, nuevo, que está acá, que, que se sintió en un momento ofendido, ¿no?, que ustedes siempre han tenido una rosca, pero yo no lo voy a nombrar, si, porque dices una rosca, y yo no sé cómo así quiere, entonces, te lo voy a nombrar, entonces la Dolonuzzi, Pedro, Belliwen, Chamaco, La Joya, Michael, Di Florian, y mi persona. Ajá, ajá. Que, como, que somos la élite, según, la élite de género urbano, pero, además, que ella está, también, igual de bueno, talentoso, pero nosotros, por ejemplo, esto que te acabo a nombrar, y Tate y Marta, también, se me está, un artista, o sea, un artista, que, sabes, que, en un tiempo andábamos, porque, tú sabes, que siempre existe, como, Tendito, la vainita, que, si. Ay, Biflow, también, pero, que está en Panamá, Biflow, también, pero un momento, como que, de decir, hey, o sea, porque vamos a estar peleándonos, o tirando unos vainas, si, si aquí, a la hora, la verdad, no hay una plaza como tal, aquí, de género urbano, o sea, el apoyo siempre nos lo damos entre nosotros mismos, que somos la, con la gente que está en la puerta, y, y unas cuantas personas que son las que siempre están, el verdadero support que tiene uno. Si, claro. Si, claro. Por más que siempre, hay gente que está ahí y anda enamorar a uno, y somos unos cuantos contados, porque los podemos contar, si me entiendo, entonces decidimos más que todo, unirnos, y, no, no, es que, no, vamos a unirnos, y hacemos un tema donde vamos a cantar los 10, los 15, los 20, y, no, es que, verdad, estoy diciendo esto, dame tu, tu típica, dame tu aporte, o, como puedes contactar con alguien para que me ayude en esto, si me entiendes. Si, estamos trabajando últimamente, unirnos de esa manera, y más ahora, tenemos una armonía, ha sido, ha sido bueno, por lo menos de los que te hablo, ya, de ese círculo que tenemos, una ronca, si no, tu trabajas con la gente con la que tu te sientes, que, que fluye, y con la gente que tu ves, de cierta manera, enfocada, sin fin, y organizada, si. Si, claro, porque hay que, al final de todo hay que tiras pa'lante, y si uno está empezando, pues uno necesita gente que de pronto los jalone, también, pa' echar pa'lante. Ahora, este, el tema de los medios en Baranoa, que tal están, que recuerdo yo que, la oportunidad que tuve de vivir por allá, pues siempre como que estaban como que apoyando con la duda del género urbano, estos pelotas están haciendo esto, entonces siempre le invitaban a uno, eso ha cambiado, o es que yo tengo una percepción diferente a la tuya, no sé. Ya, no sé. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Bueno, respecto a medios, de pronto, tu sabes que hoy en día todos, se basan más que todo en las redes sociales, y de pronto se habla acá en una emisora, veo de fiestas ferios, y, y, creo que es Lucho Gómez, que tiene una emisora virtual, que es un periodista acá. Sí, sí. Pero respecto a ese tema, por lo menos hablo en lo personal, en lo particular, o sea, no, yo, 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 no, no, no he sentido el, como que, el apoyo, no sé por qué, porque, ah, de pronto tampoco me ha dado la tarea de llegar hasta esos medios, yo sí me entiendo. Sí, sí. Y, finalmente tampoco, esto como que las maneras de que de allá haya un acercamiento por apoyar tampoco, ¿cierto? Y entonces, como quien dice, yo me lo estoy buceando, por lo menos a mi lado todo me lo está buceando en redes sociales, porque pienso en, en, en manera de ver las cosas. Hoy en día, sí, o sea, no creo aún así que la radio está obsoleta, porque no, eso sería un error. Si no es que es más fácil, o sea, tú llegas, tienes la posibilidad de una herramienta que, que es el internet, que, que a raíz de ahí te puedes viralizar, ¿sí me entiendo? Sí. 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 Listo. Listo. Vijo Luífer, ya para terminar aquí la, la reunión. La reunión. Dile a todos tus seguidores, o a las personas que están acá, perdón, eh, cómo son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, encontrar, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, lo que tenga. Bueno, en Instagram, arroba soyluisfernavarro, con ese, en Facebook, luisfernavarro, y Twitter, arroba luisnavarro97. Listo, listo, eh, viejo Luífer, entonces agradezco la oportunidad que me brindas de tener esta pequeña charla, y a todos los seguidores de Flow Sabana Larga y la revista No Signal, aquí estamos siempre trabajando, y mostrándole el talento de la costa, talento de Colombia, y por ahí estuvo con nosotros Luífer Navarro. Listo, listo, vamos. Saludos de igual manera a todos, las buenas y las mejores, vamos para adelante.